Con respecto a las informaciones, dos para destacar de estas últimas horas. La primera de ellas tiene que ver con una denuncia radicada aquí en la ciudad de Marcos Juárez. En el día de ayer denunció el señor Adrián Surbera, quien tiene su domicilio por calle Mansilla, el 500. El mismo se había retirado en horas de la mañana y al retornar aproximadamente a las 13.10 horas, constata que previo a haber forzado una ventana que da al patio de la vivienda, ingresan y le sustraen dinero en efectivo, estamos hablando de aproximadamente 700 pesos que tenía en una billetera allí en el interior de su domicilio. Así que bueno, por supuesto ya está trabajando el personal de investigaciones con respecto a esta denuncia. Y por otro lado, una información de la localidad de Cruz Alta. Esto es en relación a los controles que se vienen desarrollando en todo el departamento. No solo aquí en Marcos Juárez se hacen controles en conjunto con personal de tránsito municipal, sino que también se efectúan en todo el ámbito departamental. En el día de ayer, en horas de la tarde, mientras el personal de la comisaría de Cruz Alta realizaba un control, detienen la marcha de una motocicleta, la que era conducida por un mayor de edad de 20 años, de apellido Moyano, quien al abrir la cajuela de dicha motocicleta para extraer de allí la documentación de la moto, el personal policial observa que en el interior contenía un frasco con aparentemente picadura de marihuana, lo que llama la atención, por lo cual se demora a esta persona y se le da participación a personal de la FPA, quienes se hacen presentes allí en el lugar y quienes constatan que efectivamente se trataba de picadura de marihuana, logrando además el secuestro de otros elementos, como ser semillas de la misma especie, además de una picadora de marihuana y cinco tabletas de pastillas de tripicolinato de cromo. Así que bueno, todo esto relacionado a la misma causa que se va a comenzar a investigar a raíz de este secuestro, esta persona fue demorada y puesta a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el narcotráfico.